El agua y el movimiento son justamente eso, vida. ¿Tienen que ver eso con la inspiración de Madí y de todo el grupo y de toda tu trayectoria? Yo no diría de todo el grupo porque hubo exiciones, pero en mi caso particular tuve justamente un accidente en Entre Ríos y me sacan semiahogado de un lago, me salva un chico de seis años y estuve desmanecido y cuando despierto le tuve terror al agua. Y yo creo que ahí empezó a tratar de vencer ese temor y arquitecturizar el agua en una obra de arte. Porque el agua es un elemento móvil, todo lo contrario de la escultura en cierto sentido. Es decir, no es atrapable. No es atrapable. Entonces, la misma metáfora del escultor, cuando yo no termino la Manuel Belgrano, pero sigo estudiando filosofía y letras, y finalmente no termino ninguna de las carreras, siento que hay una vocación. Pero esa vocación tenía que ser apasionada o nada. Entonces, yo decía, no necesito ni puedo hacer de mi vida algo profesional. Es una elección para siempre el de crear, el júbilo de crear, supera a la profesión o a las llamadas carreras. Crear una obra siempre es un pequeño absoluto y nada más. Pero no nos olvidemos que el arte, al final, finalmente, es un pequeño absoluto que trata de arrinconar a la muerte. Gracias. 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 Gracias.